¿Qué es la ley de concesiones? No hay otro camino de concesiones y esta concesión se da precisamente a solicitud del interesado, donde dentro del proyecto que se tiene de infraestructura para el estado de Guanajuato, del plan estatal de desarrollo 1218 y que fue refrendado precisamente en el ejercicio 2016, se vio que prácticamente la solicitud o la propuesta que hace Grupo México a través de sus empresas filiales que están dentro del grupo, ellos hicieron un análisis de la conectividad que se tiene entre Silao, prácticamente en el libramiento de Silao, está en el plan de desarrollo municipal este arco, no es una obra que esté sacada de la manga, está dentro del plan de desarrollo del municipio de Silao y se siguieron todos los procedimientos, primero una solicitud por parte del concesionario, se revisan todos los análisis técnicos, financieros, jurídicos, legales para poder otorgar la concesión, no es un trabajo que se entrega un documento y al día siguiente se otorga la concesión, fue un trabajo ardo de prácticamente del consejo de concesiones que conforma la Secretaría de Obra Pública como secretario técnico del consejo de concesiones, lo forma la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, apoyados con la Secretaría de Gobierno y la Consejería General Jurídica, se hizo un trabajo prácticamente ardo de análisis de todos los documentos presentados por parte del grupo y se otorgó precisamente esta concesión y esta concesión al otorgarse es una concesión que no implica ninguna inversión por parte del Estado, es un riesgo que está asumiendo el privado para construir una obra de infraestructura en Guanajuato, que va a beneficiar precisamente a la conectividad que se está teniendo precisamente del eje metropolitano León-Silao, que se lleva un avance muy importante y va a conectar el eje metropolitano con la autopista Guanajuato-Silao, como lo manifestaron ya, como está manifestado en el título de concesión, y conecta también el eje metropolitano con la carretera 45 León-Silao, esto nos forma un arco de libramiento de Silao entre la carretera 45 León-Silao y la autopista Guanajuato-Silao, esto precisamente va a lograr y va a descongestionar un poco el bulevar que es Lázaro Cárdenas del municipio de Silao, que es la que confluye la carretera Silao-San Felipe, que está en construcción y está en modernización en este momento, o sea, yo lo que les quiero decir es que la licitación se hizo en apego a la legalidad, no fue una concesión que no esté prevista en la ley, y el otro es que no hay, es un riesgo que está corriendo el privado y no el Estado, el Estado no está invirtiendo recursos para la construcción, operación y mantenimiento del libramiento de Silao. Oiga Secretario, ¿cuánto tendría, perdón, el costo total de la obra o la inversión que pudiera estar haciendo Grupo México? Supongo yo que en los documentos que se les entregó a la Secretaría de Obras Públicas ya viene un proyecto definido, ¿de cuánto estaremos hablando? Porque también se incluye la posible, este, derecho de... Sí, precisamente dentro de los costos, donde no implica ninguna contraprestación por parte del Estado, ellos están incluyendo los costos de proyecto, adecuaciones de proyecto, están incluyendo todo lo que es la supervisión, el derecho de vía, y la construcción de la operación de todo el libramiento, incluyendo la operación de 2.6 kilómetros del eje metropolitano, la operación y mantenimiento de 2.6 kilómetros del eje metropolitano que ya está construido. O sea, como hay un enlace y una conexión con el eje metropolitano, no quiere decir que en este tramo se vaya a cobrar alguna cuota, en este tramo es libre de peaje, en ese tramo del eje metropolitano, y solamente, este, contraprestación, precisamente a la operación que ellos van a hacer, se va a aplicar una cuota en el tramo de la carretera Silao-San Felipe, a la autopista Guanajuato-Silao, y del eje metropolitano a la carretera 45 León-Silao. Todos los demás del tramo queda libre, pero el tramo que se les va a otorgar precisamente para uso del recorrido del eje metropolitano, ellos le van a dar el mantenimiento respectivo en ese tramo que ya está construido del eje metropolitano. Es lo único que se hace un enlace en, por eso se maneja en la concesión, dos subtramos del tramo. ¿De cuánto es la inversión que va a hacer la Grupo Mexicano? Es superior a los dos mil millones de pesos. Es superior a los dos mil millones de pesos. ¿Con todo con derecho de vía? Con derecho de vía, proyectos, obra, es superior a los dos mil millones de pesos. Es una obra de prácticamente 18 kilómetros de longitud, incluyendo las dos casetas de peaje, puentes, pasos vehiculares, caminos laterales, para que el libramiento no quede y no deje de operar ningún camino vecinal a lo largo de todo su recorrido. Pero el eje metropolitano de León Silao, ustedes lo pueden consultar en nuestra página de internet, tenemos inversiones superiores a los mil doscientos millones de pesos en obra, solo en obra, más todo el derecho de vía que hemos estado pagando, va a superar la inversión precisamente de lo que estamos invirtiendo en el eje metropolitano con este tramo. Entonces, aquí precisamente la intención es, vamos a beneficiar a la infraestructura de Guanajuato, pero no vamos a descuidar otras inversiones que tenemos que realizar como Estado en hospitales, en clínicas, en escuelas, en vialidades donde la Secretaría y tanto todas las dependencias del Estado han estado participando en ejecución de obra pública. Consideramos que el aforo de la carretera dentro de los estudios financieros y de análisis de operación va a superar los diez mil vehículos diarios en el tramo de la Silao-San Felipe a la autopista Guanajuato-Silao y va a estar redundando alrededor de tres mil, quinientos, cuatro mil vehículos diarios entre el eje metropolitano a la carretera Silao-León y por eso el tramo de la carretera Silao-León es de un solo cuerpo, no es de cuatro carriles y si el que es a cuatro carriles es el tramo que conecta la Silao-San Felipe con la autopista Guanajuato-Silao. No se tiene ahorita el recurso para poder construirlo en una carretera libre de peaje y la otra es que no va a invertir ni un peso el gobierno del Estado. Todo el riesgo lo está asumiendo el privado y no lo está asumiendo el gobierno del Estado precisamente para la construcción de este tramo. Secretario, si bien existe una fundamentación jurídica que avala el que se haya adjudicado de manera directa y además está trasmada esa necesidad en el plan de desarrollo municipal, ¿por qué se decide adjudicar y no licitar? Es decir, ¿por qué no se abrió la posibilidad de que varias empresas presentaran sus propuestas y analizarla mejor, la más viable, la más económica? Porque es una facultad del Ejecutivo, o sea, en el artículo 11 nos dice que se puede adjudicar directamente a través de una licitación pública y la licitación y la revisión lleva a un procedimiento que está marcado precisamente en el artículo 17 de la ley de concesiones y el artículo 18, viene toda la descripción de todos los estudios que deben de presentar las propuestas en el procedimiento de modalidad de adjudicación directa. Entonces, bien, está sustentado. Está sustentado. ¿Pero por qué no solicitó? Esa es la pregunta. Porque fue una propuesta que hicieron los concesionarios, o sea, la misma empresa hizo la solicitud de manera directa y que no representaba ninguna inversión para el Estado. Secretario, ¿y cómo se enteró la empresa que existía esta necesidad? Pues a través de sus estudios que tienen aquí en Guanajuato. ¿Cómo? Pues ellos están operando la autopista Guanajuato. Si la autopista Salamanca León, conocen el Estado, conocen el desarrollo del Estado, conocen la movilidad del Estado, está en los planes de desarrollo del municipio y del Estado y vieron la posibilidad de presentar una propuesta de una obra que no estaba en proceso de licitación. Esta obra no estaba en proceso de licitación. El compromiso que hizo el gobernador del Estado era que con recursos del Ejecutivo íbamos a terminar el eje metropolitano León Silao y así lo vamos a hacer. La única publicación que por obligación se da es la del título de concesión. Y todos los anexos que implican en la revisión precisamente en este momento se mantienen en reserva precisamente por todo el tema de adquisición de derecho de vía, los costos que se están reflejando ahí para evitar precisamente temas de mantener precisamente la especulación de los terrenos. Sabemos que es una obra muy importante, entonces al ser una obra muy importante lo único que pensamos, prevemos es que evita precisamente el que se pueda incrementar más los costos de la misma. ¿Cuál sería el peaje que se pagaría en estos tramos? Sí, es un peaje muy, es más, el peaje es muy por debajo del costo de la propia autopista Guanajuato Silao, en costo kilómetro, y es un peaje que se analiza en base a las corridas financieras. No está por encima de ninguno de los peajes que nosotros estamos manejando, tanto en Guanajuato, como es la autopista Guanajuato Silao, o como es el libramiento de Celaya, que son dos carreteras que está operando el Estado. ¿Podríamos decir que, porque también la Guanajuato Silao es un poco más de 18 kilómetros? No, la carretera de Guanajuato Silao son 14 kilómetros, y está en 30 pesos. Estos van a ser 18 kilómetros, y va a ser una cuota similar o por debajo todavía de la autopista Guanajuato. ¿Cómo van con la liberación de Tierra Santino? Es un tema que lo está haciendo directamente la empresa, y sé que están trabajando ya en el tema. ¿Existen los proyectos ejecutivos de los dos tramos? No, ellos, precisamente su compromiso es tener los proyectos ejecutivos completos y terminados. Nosotros teníamos un trazo preliminar en el tramo 2, ellos lo están analizando, y van a revisar si ese trazo preliminar que hicimos en gobierno del Estado, les es viable o deciden hacer un proyecto ejecutivo diferente. ¿Y qué hay con el área natural protegida del Cerro Cubilete? No lo tocamos, no lo tocamos, no tocamos el área natural protegida del Cerro Cubilete. ¿En algún año de la administración se había dado alguna otra adjudicación de este tipo a una empresa para que se construyera? No, no, es la primera. La única concesión que hemos otorgado es la del libramiento de Celaya, que se otorgó en activo, por ejemplo, el libramiento de Celaya, se otorga al concesionario el activo del libramiento sur de Celaya, con el compromiso de que el concesionario construyera el arco norte de Celaya. Entonces, ese ya está operando, ya está construido, el arco norte de Celaya opera en dos carriles, el libramiento sur lo están manteniendo y operando a cuatro carriles, pero ese activo ya existía, se les entregó en operación, y con cargo precisamente a la concesión, a la recuperación de cuotas, ellos construyeron, mejoraron el libramiento sur de Celaya, que estaba en muy mal estado, lo mejoraron, mejoraron su estructura de pavimento, su operación, y construyeron el libramiento norte de Celaya. ¿Podemos conocer cuándo entregaron, cuándo Grupo México entregó la propuesta? ¿Cuándo se acercaron a obra pública al Ejecutivo buscando la concesión? Fue, si no me equivoco, en el mes de octubre. ¿Apenas octubre 2017? Octubre 2017. Octubre 11 del 2017. ¿Cuántos contratos le han dado al Grupo México? Ninguno. ¿No por adjudicación, sino por proceso de licitación? Ninguno, ninguno. Ellos no han participado en ningún proceso de licitación dentro de la Secretaría de Oro a Público. ¿Y eso salvo lo de la León Salamanca Federal, no? Salvo la León Salamanca, que es una autopista federal, que están operando el Grupo México, y pues realmente lo que se ve aquí es que ven el desarrollo de Guanajuato, y con el desarrollo de Guanajuato ellos se animan precisamente a invertir en Guanajuato, y por eso generan esta propuesta. ¿Cuál considera usted que es el, o cuál es el valor que va a ser el beneficio para el Estado, el entregarse a esta concesión? Pues es la conectividad. Yo no quiero ya mencionar más temas de mejora por el tema de la veda electoral, pero es la conectividad que se va a tener precisamente entre, en el municipio de Silao. Y finalmente, para mí, como una aclaración, porque no me quedó muy claro esta parte de los tramos, estos dos tramos que menciona, ¿son parte del eje metropolitano? No, 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 o sea, hay un tramo de 2.6 kilómetros que se conectan al eje metropolitano que ya está construido, ahorita lo tenemos construido a dos carriles, desde el entronque del distribuidor de la carretera Silao-San Felipe, rumbo a Guanajuato-Puerto Interior, se utilizan 2.6 kilómetros de ese tramo, para generar el arco que va a conectar el eje metropolitano con la carretera libre León-Silao. Bueno, esto que va a permitir precisamente es disminuir un poco los accidentes que se tienen precisamente ahí en la curva del Potrero, de todo el tráfico pesado que circula hacia la General Mall, más bien hacia San Felipe, en todo el tráfico pesado que circula en la entrada a Silao, y eso va a minimizar parte de los accidentes que están teniendo ahí en la curva del Potrero. Secretario, el hecho de que esta concesión se publicara en jueves santo, cuando al día siguiente no había medios impresos, cuando la mayoría andaban en los balnearios... No hay ninguna, mira... ¿Fue coincidencia? No, fue coincidencia porque realmente en el Consejo Consultivo de Concesiones, una vez que se tuvieron todos los análisis técnicos, financieros, legales, jurídicos, se somete al Consejo Consultivo de Concesiones, se aprueba en el Consejo Consultivo de Concesiones el viernes 16 de marzo, el lunes 20, si es lunes... el martes 20, se publica precisamente el acuerdo de dar la concesión, y el 22 se publica la concesión. Sí, el 28, perdón, la concesión, el 28. ¿En los términos de la concesión? Son los términos que se dan normales. Otro punto, se habla de que la operación de, bueno, para construir esta carretera se tendrá que instalar un fideicomiso. Es, en cualquier concesión, parte de los mecanismos es crear, precisamente ahí lo van a ver en el título de concesiones, constituir un fideicomiso de operación, un fideicomiso de construcción y operación de la concesión, y es un procedimiento normal que se maneja en todas las concesiones. La misma, Libramiento de Celaya, tiene un fideicomiso de operación. Sí, nada más que hay un punto que llama la atención, que dice que la concesionaria aportaría el 25% del recurso para el fideicomiso, ¿quién aportaría el otro 75%? Ese es un tema que precisamente es el financiamiento que ellos lo tienen que gestionar. ¿De otros particulares? De otros particulares o de la banca privada, pero nunca del gobierno del Estado. ¿Ni para expropiar en caso de... Nada, 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 ni un peso, ni un peso. ¿Porque lo menciona? No, sí se menciona que el gobierno en caso coadyuvará al concesionario en los términos legales y jurídicos para poder concretar un procedimiento expropiatorio, pero ahí no se menciona que pondrá un recurso económico. ¿En caso de expropiar el recurso vendrá del particular? Claro. ¿En caso de expropiar el recurso vendrá 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 el recurso vend